Música Este sábado 14 en la Sala Marichal se va a ver Misterio, una obra de teatro danza a cargo del Grupo Rez. Hoy me acompaña el director del Grupo Juan Berrón para contarnos un poco de qué se trata esta propuesta, sin spoilear, por supuesto. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Los Olvidados TV, después de tanto tiempo. Sí, sí. Bien, cuéntanos qué es Misterio. Bueno, Misterio es una obra de una obra, porque el grupo ya ha hecho una obra con Silvina Grimberg, que es una directora porteña de mucha trayectoria, que fue invitada en el año 2017 para preparar un espectáculo que se estrenó en el 18. Y bueno, después por esas cosas que suceden en los grupos independientes, fuimos rotando los intérpretes, se fueron yendo, así que decidimos hacer un proyecto que habla un poco de esta cuestión, de cómo mantener un grupo independiente, los avatares, que alguno se va a otro país, bueno, un montón de cuestiones, por lo cual trabaja un niño en escena, que es como una especie de mago, que viene como al rescate, a dar cuenta de qué fue lo que sucedió. Y bueno, el género es lo que se llama históricamente teatro-danza, o sea que es un poco de teatro, un poco de danza, es una obra muy divertida, que se genera mucha empatía con el público, porque los temas que trata justamente son temas de comunicación, de cuestiones del bien de nuestra época, de nuestro momento actual, en el cual hay como bastantes confusiones, o sea, hay mucha comunicación, pero al final la gente no se termina sin entender. O sea, es lo que le pasa a este grupo de teatro, pero a la vez es lo que le pasa a la gente en muchísimos otros grupos. Claro, sí, sí, los famosos grupos de WhatsApp que se habla, y finalmente uno termina nunca entendiendo demasiado. Así que bueno, es muy divertida, la obra ya fue estrenada, y tuvimos una temporada de, bueno, hicimos dos funciones en Capital Federal, con mucha buena respuesta del público, la verdad que bien en general. y bueno, en la Marechal hacemos una función el 14 a las 21 horas, la verdad que muy contentos, y la gente me decía, ¿cuándo vuelven que los quiero ver? ¿Cuándo vuelven que los quiero ver? Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Para mí aparte tiene como una nota de color, porque ese niño que trabaja en la obra, bueno, tiene 13, 14 años cumplido, o sea que no es tan niño, pero sí, bueno, es mi hijo, o sea que ahí... ¿Debut? Sí, sí, debut, y un debut a toda orquesta, hermano, sacó brillo a los más veteranos, a ver si, pero este pibe. Pero bueno, imagínate poder trabajar con tu hijo, para mí es como una experiencia maravillosa, y agradezco al equipo que me acompañó, que es Pablo Vallejo, Daniela Ocela, que hizo la asistencia a direcciones, Esteban Coutas, que hace la música, y bueno, y Silvina Grimberg, que fue la que tuvo la idea de la propuesta. Para quienes no saben exactamente qué es esto de teatro-danza, ¿qué significa que a lo largo del desarrollo de la obra hay momentos en los que se ve, se expresan con el cuerpo diferente? Exactamente, sería como una parte de la danza contemporánea, en la cual se incluye el texto, se puede incluir también imágenes, bueno, se vale de un montón de, no tiene límites, se vale de un montón de otras artes auxiliares, y bueno, y produce un fenómeno que finalmente es un fenómeno teatral, o sea, no es tan abstracto como la danza, que no, en ese sentido, genera un poco más de sentido, y bueno, y hay diálogos, hay cantos, hay, digo, es como que no tiene límites en eso, sino que va ampliando hacia lo que necesita, si necesita que cantemos, cantamos, si necesita que hablemos, hablamos, así que bueno, muy contentos, porque te digo, de tener una obra que se fue perdiendo, pudimos reciclar y tener una obra nueva, así que, felices. Bueno, entonces este sábado, en la Sala Marchal del Teatro Municipal, que está allí en San Martín, casi Juan de Array, todo el mundo lo conoce. Nuestro lindo Teatro Municipal, que por suerte siempre lo podemos seguir disfrutando. Bueno, muchísimas gracias por la visita, y mucha merda. Gracias por el espacio. Hace un par de semanas comentamos lo del incendio en el Virri, bueno, ahora se dio a conocer las pericias, bueno, para esto lo llamamos a integrantes del Virri, a Juan y a Milagros, para que nos comenten, porque también sacaron un comunicado bastante duro con el Estado, y bueno, es un tema importante para que la ciudadanía se entere, más allá de las redes sociales, de la gravedad de las situaciones que puede causar una desidia, o una, no le demos pelota a estos muchachos. Milagros, Juan, a ver, ¿cómo visualizan ustedes esta situación, de la pericia? Bueno, en primer lugar, la pericia da cuenta y dice algo que nosotros ya sabíamos, imaginábamos, nos parecía oportuno esperar, obviamente, la pericia oficial, de los bomberos, como fue esta que apareció en los últimos días. Por lo general, no está diciendo nada que no imaginábamos, sí hay cuestiones técnicas que nos terminaron de ayudar a entender, el fuego inició a dos y media aproximadamente, y recién tres y media empezaron a hacerse las acciones para apagarse, hubo una hora o un poco más de tiempo en el que hubo una inacción en relación a eso, sabiendo que estaba la cámara, que fue donde se registra el fuego, las cámaras de la municipalidad. Con el tiempo suficiente para avisar a los bomberos, y que a 40 metros están las PAT, que es la policía que está ahí, que también ellos hacen sus rondas, y a nosotros nos deja bastantes dudas en relación al tiempo que pasa desde que se inicia el fuego, y que en la pericia da cuenta de que es un fuego controlable el que se inicia, hasta que ya llega a un punto mayor donde se generan las grandes pérdidas del centro cultural. ¿Y vos cómo lo viste a esta situación del incendio milagroso? ¿Están saliendo a frote? ¿Están haciendo beneficios? ¿Están haciendo festivales? Sí, por suerte tenemos la compañía y el apoyo de un montón de otras organizaciones, de gente, de los vecinos del barrio San Lorenzo. Nosotros no vamos a parar las actividades del centro cultural de Escuela de Carnaval, que consta de más de 20 talleres gratuitos, no van a parar. Sí, hay talleres que se ven afectados por la pérdida de materiales, pero bueno, a los días del incendio hicimos el bingo sabrosón, la verdad que tuvo una convocatoria impresionante con el apoyo de organizaciones y vecinos, como te contaba, y bueno, salió todo muy bien, suerte. Y Juan, ¿qué pasa de acá en adelante en esto? Porque el municipio y tal vez la provincia tienen responsabilidad en esto. ¿Han tomado algún contacto para ver si van a colaborar, si van a refaccionar o reconstruir lo que se quemó? Desde ya seguro que la responsabilidad está en el caso del Estado municipal. Nosotros un poco, estuvo circulando con las redes, nosotros hicimos ahí a modo de cinco puntos para que se pueda entender claramente el porqué de la responsabilidad. Ahora, el BIRRI viene denunciando hace más de diez años, hace muchos años que viene denunciando la desidia por parte del Estado en todo lo que es el entorno de la estación, donde uno también sospecha si no hay un plan estratégico de abandonar ciertos espacios de Santa Fe que tienen que ver con espacios del oeste, los barrios relegados, como siempre sabemos, no es una situación solamente del barrio San Lorenzo, en muchos barrios de la periferia que el Estado saca su ojo y no pone las obras que tienen que poner. Se venía reclamando ese tiempo, se venía reclamando, el andén se usaba para dejar los parachoques del TC, eso generaba cemento, mugre, estancamiento de agua. Se hicieron las denuncias porque era un foco de dengue y el municipio no había hecho las dos o tres obras mínimas para que no se genere estancamiento de agua. Se venía haciendo una denuncia de un paredón gigante que había ahí en la estación que generaba una boca de lobos, tuvo que pasar el caso del femicidio de Bustamante para que recién tiren ese muro. Vienen varias situaciones que venían pasando, la desidia que hay en relación a la gente en situación de calle, no poder garantizar en épocas de frío, un viernes muy frío que estuvo haciendo también, porque sabemos que el incendio se inicia por un fuego para poder calentarse y cocinar, cuestiones básicas de cualquier ser humano que cuando no las puede garantizar el Estado se dan en la calle como pasó y eso es lo que inicia el incendio. Sale desde las puertas que dan al andén, se inicia un fuego, como decía, durante un buen tiempo un fuego controlable y eso hace que empiece a tomar una de las puertas, la puerta que da al andén en la zona más oeste y de ahí empieza a tomar algunos elementos del vidrio y de los talleres, se prende fuego, se revientan los vidrios y es donde agarra oxígeno y ahí se quema gran parte de lo que es el edificio. Sí, la responsabilidad es del Estado porque el Estado era consciente, estaba denunciado de muchas maneras. Nosotros tenemos una instancia que es la Mesa de Gestión Conjunta, fue algo, una conquista, algo que se logró después del intento de desalojo violento por parte de la municipalidad en aquel 2013, que era una mesa justamente para conjuntamente trabajar en la reconstrucción, en el refaccionamiento, en los arreglos necesarios, que puede tener cualquier tipo de edificio tan viejo. En ese sentido, esa Mesa de Gestión Conjunta se venía llevando desde el desalojo hasta esta parte. ¿Qué pasó con esa Mesa de Gestión Conjunta? Nada. Todos los compromisos que asumían en cada una de esas reuniones no eran llevados a leer nada. Luego del incendio tuvimos una reunión donde se comprometieron con una serie de puntos. De esos puntos tampoco hemos agilizado nada. Esos puntos tenían que ver con poder dar personal para poder hacer refacciones y asegurar el abicamiento y el cerramiento de algunos espacios de la estación que cerrando esos espacios nos garantiza poder entrar a otros espacios del Virri que no están afectados. Pero para eso necesitamos hacer un cerramiento. Todo eso no pudo suceder porque el personal que mandaron no era personal idóneo, no se pudo avanzar en nada de eso. Hay un compromiso. Nosotros estamos en una sala este que era del Centro Cultural del Virri en sus épocas pasadas, ya por el 2010, que después el municipio puso el centro de distrito. Ya no estaba funcionando. Nos da a nosotros el centro de distrito. Es el lugar que ya no está funcionando. Ahí estamos nosotros. Todavía estamos esperando que nos haga el comodato de sesión para poder estar como corresponde en ese lugar. Bueno, una serie de irregularidades que ha tenido el municipio, no de ahora, sino desde toda su gestión y que hoy tampoco la está pudiendo cumplir en este momento, que incluso es urgente y que es importantísimo poder garantizarlo. ¿Por qué? Porque estamos, ya lo sabemos, en un centro cultural donde circulan más de 200 pibes, donde garantiza derechos básicos, que como el derecho a la cultura es un derecho del municipio. Tiene que garantizar que el edificio esté óptimo. Nosotros necesitamos para funcionar, como decía Mirce, además de haberse quemado todos los materiales en los talleres, hay pérdidas millonarias en materiales que costó conseguir con autogestión, con eventos. Es importante que se entienda que esto, como dicen algunos medios, no es un accidente, sino que es responsabilidad del Estado por estos puntos que cuenta mi compañero y porque además el municipio no cumplió, no ejecutó las obras del presupuesto que por ordenanza salieron en diciembre del 2018. Y hasta antes del incendio y hasta el día de la fecha, el Estado no cumplió con eso y con otros decretos que tenía que cumplir de hace varios años atrás. 5 millones de pesos aprobados por unanimidad en el Consejo que no fueron ejecutados. También se lo estamos reclamando, es otro de los puntos que tampoco siguen sin cumplir y se están yendo sin cumplir. Entonces, sí, hay el Estado. Y el Estado provincial, que no es un territorio que maneje puntualmente, pero sí estamos en la provincia, digo, y también nosotros hemos transmitido el pedido de que pueda, en esta parte que queda de la gestión, poder asegurar algún fondo, entendiéndose la urgencia de lo que ha pasado, la magnitud de lo que ha pasado, que es importantísimo. Bueno, estamos a la espera de poder resolver eso, de que se pueda destinar unos fondos para garantizar cuestiones mínimas, que es lo que hacen, algo muy básico, poder ingresar a los espacios para que los talleres se puedan seguir brindando y todas las actividades, son muchísimas actividades. 400 personas que transitan continuamente y cotidianamente el centro cultural que hoy están, estamos en la calle, firme, como hemos estado siempre, pero en el último tiempo teníamos un edificio que también garantizaba las comodidades que cualquier persona quiere tener a la hora de transitar y hacer la cultura. Así es. Bueno, los felicito. Y les agradezco la presencia. Bueno, queremos invitar a seguir estando presente, contar esto, que estamos en la calle, vamos en breve a ingresar a la sala, es el lugar que habíamos construido, es importantísimo esto, porque son las construcciones. Como te decía, nosotros sabemos que el arte tiene que estar donde está la gente, tiene que estar en el barrio, pero también sabemos que la gente y los barrios y todo este cordón oeste merece tener una sala como la que tenía, como la que tiene el Birri, se nos ha quemado todo el equipamiento técnico, vamos a recuperarlo, pero se nos ha quemado una de las salas modelos en Santa Fe a nivel equipamiento técnico, todo eso lo vamos a recuperar porque la gente está colaborando. Vamos a estar presentes con actividades en la calle y de a poquito vamos a ir ingresando al centro cultural, así que están todos y todas invitadas a seguir viniendo. Estamos yendo, estoy yendo. También queremos agradecer a los espacios culturales, a todos los artistas, a todas las personas que nos hicieron llegar sus donaciones y su apoyo y cariño. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.